Tus oídos, Radio 45 Sur, pero desde tu computador, búscanos en radio45.cl y encuentra todo lo que necesitas en información, porque una radio no simplemente se tiene que escuchar, también te tiene que informar. Somos Radio 45, la mezcla perfecta entre la música y las noticias. Su marca puede ser parte de la 45, contáctenos a través del correo radio45sur.com y sea parte de lo que suene en Coyhaique. En la micro o en cualquier parte, todos están disfrutando del telón, televisión y radio en tu bolsillo. La aplicación chilena más exitosa está de vuelta con su versión 2.0. Descárgala gratis para tu smartphone en App Store y Google Play o visítanos en www.eltelón.com. La mezcla perfecta entre la música y tus oídos. Radio 45 Sur. Con el auspicio de Proveedores Integrales para la Oficina, Punto Market Limitada, despacho a toda la región de Aysén y provincia de Palena. Contacto al 672-24-1430 y ventas arroba.market.cl. Presentan Noticias 45, el punto informativo que crea opinión. Con la conducción de Hugo Araya Leiva. Ahora sí estamos listos y dispuestos. Teníamos el micrófono al revés, por lo tanto no se iba a escuchar nada. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias de Radio 45 Sur, que ustedes también pueden seguir a través de la Radio Paraíso en el 90.9 en la ciudad de Coyhaique y también en Sol Austral 97.7 en la ciudad de Chile Chico y todos sus alrededores. Podemos informar que el funcionario de bomberos que ayer resultó lesionado a consecuencia de un choque frontal entre una camioneta de esta institución y una ambulancia allá en el sector de Mayín Grande fue dado de alta, no generó mayor daño el golpe que él sufrió. Fue dado de alta después de ser revisado en el hospital de Chile Chico, por lo cual, por cierto, que nos alegramos de que esa emergencia que él atendía y que atendía también el personal del SAMU, finalmente no se haya transformado en otra tragedia para quienes tenían a cargo su control. Del incendio podemos señalar que está controlado según los últimos reportes y, por supuesto, será supervisada la vigilancia de este siniestro por personal técnico de CONAF a través de la Brigada de Puerto Río Tranquilo, que ayer también concurrió a combatir este siniestro. Pero para revivir un poco lo que fue esta situación que se generó en horas de la tarde, vamos a escuchar primero la conversación que sostuvimos con Denise Bravo, teniente tercero del Cuerpo de Bomberos de Chile Chico, que fue una de las primeras oficiales en llegar al lugar y esto fue lo que informaba prácticamente a la hora después de que se inició este siniestro en un predio particular ubicado en Mayín Grande. Bueno, alrededor de las 14.43 horas se nos dio la alarma de incendio de la Comandancia del Cuerpo de Bomberos de Chile Chico, la cual nos dieron la salida, la autorización para salir a un llamado de ese incendio estructural. Al llegar al lugar nos dimos cuenta que el llamado no era un estructural, sino que era un incendio forestal con riesgo de propagarse a viviendas continuas que vienen aquí en el lugar. Ahora, ¿esta situación está descartada por ahora? Porque entiendo que las viviendas ya están a bastantes metros de distancia, por lo menos no están tan cerca de los fuegos. Por el momento sí se descarta la propagación de viviendas porque gracias a Dios tenemos al viento que calmó. Al llegar aquí al lugar nos precataban igual que había un fuerte temporal, muy fuerte, viento que impedía incluso la comunicación radial con la base de bomberos y eso nos ha favorecido mucho que el fuego baje y disminuya el curso que llevaba, que era directo a las viviendas. Ahora, Denise, ¿esta situación ya tiene usted el foco identificado? ¿Aún sigue activo el fuego? Por el momento seguiría activo. Se ven a simple vista hay focos que están activos, pero se encuentra CONAF trabajando en el lugar. Ahora, usted ha prestado una importante colaboración desde el inicio de esta emergencia. Entiendo, ¿activaron y por supuesto trabajaron desde la primera línea antes de que llegara CONAF? Claro, la primera unidad en llegar fue la tercera compañía de bomberos de Guadal, junto con Carabineros, Salud, el Samos que se hizo presente y obviamente los vecinos de aquí del mismo sector y predios que hay colindante con este lodge. Bien, pues ella era Denise Bravo, teniente tercero del Cuerpo de Bomberos de Chile Chico, informando en terreno sobre este incendio forestal que finalmente tuvo tres focos, todos controlados según el reporte que nos han dado en horas de esta mañana a nuestras emisoras. Y también se hizo presente en el lugar el gobernador subrogante de la provincia General Carrera, Mario Figueroa, quien también reportó lo siguiente en el lugar donde se produjo esta emergencia. Nos trasladamos hasta Mayín Grande, el sector donde está este foco activo de incendio forestal, están las brigadas de CONAF, Ñere 6, de Puerto Tranquilo, bomberos de Puerto Guadal con la tercera compañía a cargo de Miguel Gatica, el superintendente. La verdad es que hay alto material combustible, matorrales, árboles nativos de la zona, se hace intensivo el trabajo que está realizando acá el personal de bomberos y de la CONAF, esperamos que se controlen, hay dos focos activos, uno que ya prácticamente estaría siendo controlado y otro que tomó un sector de alto material combustible, digamos árboles y especies nativas del lugar. Bien, pues esa era la información que se entregaba ayer desde el lugar de los hechos, el fundo o Lodge, más bien Ares de la Patagonia, perteneciente a un empresario estadounidense donde se generó este incendio forestal. Afortunadamente, lo decía la teniente de bomberos, no se produjo ningún tipo de afectación a las cabañas ubicadas en este predio, lo que fue obviamente favorecido por el cambio de la dirección del viento primero y luego el término de este. Porque había mucho, mucho viento al momento de iniciarse este siniestro y después esto amainó y finalmente pudo facilitar el control por parte de los bomberos y los brigadistas de CONAF que llegaron hasta el lugar. Y hay buenas noticias para la gente que se dedica a la extracción de productos del mar en medio de la catástrofe que vive la región de Aysén debido a las floraciones algales nocivas que han provocado el cierre prácticamente total de nuestro litoral. Esto debido a lo que todos conocemos como el fenómeno de la marea roja. No obstante ello, en Puerto Raúl Marín Balmaceda se detectaron lugares donde los niveles están por debajo de lo permitido y se estaría ya próximamente autorizando su apertura para poder extraer mariscos. El Ceremi subrogante de salud, Willy Velázquez, nos entregó más detalles sobre esta medida. Se reabrirá ciertos puntos del litoral de Aysén. Esto específicamente lo que es la ubicación de Raúl Marín Balmaceda sobre cuatro puntos de extracción de bivalvos. Por lo tanto, hacer presente que se mantiene la resolución de número 50 el 13 de enero del presente año a razón de la provisión total de extracción de bivalvos, picorocos y locos en el litoral de Aysén. A excepción de lo que ya señalé de estos cuatro puntos que se van a reabrir debido a que el laboratorio de marea roja durante la semana pasada y la presente realizó las revisiones de estos bivalvos extraídos en los muestreos durante estos últimos días los que no dieron lugar a la toxina de marea roja. Bueno, pero uno de los temas relevantes en este aspecto es, por cierto, el autocuidado y el respeto a la institucionalidad. Nuevamente, Willy Velázquez, el Ceremi subrogante de salud, hizo un llamado a la ciudadanía a adquirir productos del mar solamente en los locales debidamente autorizados, a exigir el certificado que extiende el laboratorio de marea roja y a evitar, por cierto, comprar productos en el mercado informal. Bueno, primero que todo, llamar al autocuidado. Es la primera medida preventiva que debemos tener frente al tema de la marea roja. Segundo, siempre comprar mariscos solo en lugares autorizados por la autoridad sanitaria. Siempre, además, solicitar, se acredite, donde son adquiridos los mariscos, en el lugar donde se expenden estos, se exhiba el documento del laboratorio de marea roja que autoriza su comercialización y que se fueron estos monitoreados por el dicho laboratorio. En este caso, del laboratorio de marea roja de la región de Aysén. Bien, pues, sumamente importante ese tema. Las pescaderías de Coyhaique cuentan con ese certificado, cuentan con ese documento para eliminar toda duda. Usted lo puede exigir o debe estar a la vista, igual que las patentes. Así que compre con tranquilidad y con seguridad en esos locales, no así en quienes comercializan productos en la calle. Ojo con eso, porque si están contaminados, sin ser alarmistas, el consumo de un chorito o de cualquier otro producto puede incluso ser mortal si este tiene la toxina, digo, paralizante o de reica de los mariscos. Vamos ahora a otro ámbito, porque en Valle Simpson hay una productora de frutales menores que, gracias a un proyecto de riego financiado con recursos del INDAP, ha podido aumentar significativamente su cantidad de frutillas, que es el rubro en el que ella está incursionando. El director regional subrogante del INDAP, Ricardo Koenig, nos entrega más antecedentes sobre estas pequeñas inversiones que cambian la vida también de pequeños y pequeñas productores. Los proyectos como el de la señora Flor Troncoso son los que reflejan el esfuerzo que la institución está haciendo en acortar la derecha productiva de la agricultura familiar campesina. Son todas inversiones puntuales, sin embargo, permiten asegurar y optimizar el recurso de agua y así generan mejores condiciones de vida para quienes trabajan en la tierra, que son quienes nos entregan alimentos más sanos. Ahora, gracias a estos recursos que son entregados por el Plan Especial de Zonas Extremas, los pequeños campesinos han aumentado su productividad e ingresos. Bueno, y Flor Troncoso, la productora favorecida, se dedica al rubro hortalizas por mucho tiempo y ahora también, a propósito del programa de frutales menores, postuló al INDAP. Se ganó, obviamente, el beneficio de poder acceder a líneas de financiamiento y además ahora cuenta con un sistema de riego tecnificado que facilita y mejora su producción. La propia Flor Troncoso nos cuenta más antecedentes. El problema acá era para la hortaliza y para la hora del rendimiento de frutillas era el agua. Tenía una sola vertiente, pero queda como más o menos un kilómetro de distancia de donde está mi huerto. Entonces, regimos agua por el manguera, así el trabajo de nosotros. Entramos el tanque y lo conectamos a las cintas de riego que teníamos para regar. Desde la vertiente trajimos el agua y tenemos un tanque de 15.000 litros y un tanque chico de 700. Lo máximo que ocupamos ahora es una hora. Qué bueno, pues así son las transformaciones que está experimentando el mundo campesino con estos proyectos de riego, de baja inversión, que permiten, por cierto, mejorar las condiciones de productividad de la gente. Recién nomás acá al frente, en el local La Esquina, me llamó mucho la atención un pack de frutillas. Leí el rótulo y son frutillas de la región de Aysén, de una productora que tiene un predio camino a Balmaceda, en el kilómetro 13, específicamente Doña Pabla. Se veían maravillosas frutillas de gran calidad, de muy buen calibre, que están siendo producidas acá en la región de Aysén. Se está rompiendo este mito de que toda la fruta tiene que venir del norte. Hay capacidad, por cierto, y hay que privilegiar lo que están haciendo los productores regionales. Vamos ahora a otro ámbito. Recientemente el Tribunal Constitucional le dio un duro golpe al Servicio Nacional del Consumidor al rechazar la legitimidad que estaba buscando el CERNAC para una serie de medidas que tendían a, por supuesto, darle más atribuciones y ejercer una mayor competencia y fiscalización en torno a temas de consumo. La directora regional del CERNAC, Mónica Vergara González, nos contó precisamente detalles de esta adversa decisión. El fallo del Tribunal Constitucional estableció que CERNAC no tendría entonces funciones sancionatorias, normativas y de conciliación. Lo que para nosotros como Servicio es una mala noticia, pues el efecto puede ser bastante catastrófico, lo ha dicho el director nacional, ya que debilita de manera importante el proyecto cuyo principal objetivo era equilibrar la cancha entre las empresas y los consumidores. De todas maneras, este fallo debe ser acatado y lo que nosotros vamos a hacer es seguir protegiendo los derechos de los consumidores, aplicando intensivamente aquellas facultades que van a permanecer en nuestro servicio. Bien, pues vamos a ver de qué manera entonces se tramita a futuro algún tipo de normativa legal para potenciar las facultades que tiene el Servicio Nacional del Consumidor. Y vamos a seguir indagando en esto porque la verdad es que había grandes expectativas en lo que podría haber obtenido esta repartición pública de haberse validado lo que se estaba planteando. Lamentablemente el Tribunal Constitucional zanjó la controversia en contra del Servicio Nacional del Consumidor. Y vamos ahora a otro ámbito noticioso, sabido es que la tragedia ocurrida en Villa Santa Lucía, Villa Santa Lucía digo, generó bastantes trastornos en lo que es la conectividad terrestre y marítima acá en la región de Aysén. Es por ello que se han tomado medidas especiales, se han implementado planes de contingencia para atender la alta demanda tanto de vehículos de pasajeros como de carga que se movilizan especialmente desde Coyhaiques a la zona norte de la región. La Ceremi de la cartera de transportes, Alejandra Aguilar, conversó con nuestra emisora para contarnos cómo está el tema, particularmente para reconocer que hay dificultades en el transporte de carga mayor porque hay bastante restricción en la utilización de barcazas y también en algunos puentes ubicados en el sector norte de la región. La emergencia que se produjo en la región de Los Lagos, en Santa Lucía, el corte de camino que todavía permanece en que no podemos llegar a Chaitén nos ha traído consecuencias a nosotros como región, pero en combinación con la Ceremi de Transporte de la décima región hemos puesto muchos servicios adicionales que permitan, entre comillas, normalizar la entrada y salida de vehículos de la región. Nosotros estamos hoy en día con dos servicios adicionales de barcos, estamos hablando de servicios entre Chaitén y Raúl Marín Balmaceda, dos servicios diarios al horario de mañana y tarde, en el cual pueden venir y salir todos los vehículos de hasta 18 toneladas. Por lo tanto, por este día están viajando todos los vehículos menores y buses hasta la categoría de minibuses y camiones, hasta unidades de camión sin acoplado. Como queda el tema de la carga de los camiones mayores, hemos reforzado las rutas marítimas que vienen desde Quillón hasta Puerto Cisnes. Por lo tanto, por ahí tenemos entrada de camiones grandes. Y la dificultad que persiste es de estos camiones grandes de poder llegar hacia el norte de la región, porque en la carretera, en el paso de las Pulgas, cercano a Puyuhuapi, hay una restricción de toneladas y también está el transbordo a las barcazas, que ahí tenemos esa barrera, digamos, natural y que no pueden ser camiones ni equipos de más de 32 toneladas. Pero estamos trabajando en búsqueda de conseguir los permisos correspondientes para que algunas recaladas y zarpes de naves sean desde Puyuhuapi. Bien, pues esa es una solicitud que están planteando incluso cámaras de comercio y de turismo del sector norte, porque la verdad hay bastantes problemas también con el abastecimiento. Los camiones, al ser restringido el uso de las barcazas y de los puentes, no pueden llegar con toda la carga. Como hay tanta demanda en la vuelta que se inicia en Puerto Montt o en Quellón, han habido algunos problemas puntuales, particularmente en la Junta, en la zona de Puyuhuapi, donde varias mercaderías de primera necesidad se agotan rápidamente debido a que no hay mucho stock y obviamente en esta época de turismo, alta temporada, la demanda por productos es muchísimo mayor. Pero también la propia Ceremi nos recuerda que hay medidas adoptadas, sobre todo para mantener la conectividad a Puerto Raúl Marín Balmaceda y las localidades del sector norte, que también están siendo implementadas de la mejor manera posible por los organismos que tienen competencia en este tema. Ahora bien, con respecto a los servicios adicionales que nosotros tenemos, para nuestra región ha sido suficiente. Nosotros no hemos tenido problemas en la salida por Raúl Marín Balmaceda hacia el norte, pero sí hemos observado y hemos recibido reclamos de gente que necesita viajar de Chaitén a Raúl Marín Balmaceda y hay varios días de espera para tener cupo. Por lo tanto, la región de Los Lagos, nuestro par, digamos, allá del Ministerio de Transporte, están buscando alternativas para incorporar nuevas frecuencias o nuevos servicios que permitan aumentar la oferta y de esa manera abordar toda la demanda que hay en estos meses de temporada alta. Y otra solución que también se incorporó, que ha servido bastante, es una segunda nave en el río Palena que ha permitido extender los horarios de atención en el río Palena. Entonces, estamos desde las 5 de la mañana hasta las 21 horas, lo que implica que no hay acumulación de vehículos en Raúl Marín Balmaceda, sino que todos pueden incorporarse a la ruta. Bueno, en este caso también recordar a toda la gente que nos visita que una ruta de tierra, lo que es la transversal Raúl Marín Balmaceda, la Junta, es una ruta de tierra y que no se puede andar a gran velocidad. Estamos presentando Noticias 45, con el auspicio de Proveedores Integrales para la Oficina, Punto Market Limitada, despacho a toda la región de Aysén y provincia de Palena. Contacto al 672-24-1430 y ventas arroba.market.cl Bien, y continuamos con nuestro espacio informativo para contarles que recientemente asumió como gerenta del programa estratégico regional per pesca de la región de Aysén, María José Montequín. Conversamos con ella para conocer un poco los lineamientos, los objetivos, las metas que tiene esta iniciativa que funciona al alero de Corfo y bueno, vamos a reproducir esta intervención que nos entrega entonces la gerenta del per pesca de nuestra región de Aysén. La idea es poner dentro de este trabajo, es poner los principales esfuerzos, los principales énfasis en la coordinación técnica, administrativa y financiera del propio programa, impulsar el desarrollo y la implementación de iniciativas concretas que tiendan a ir en la línea de los objetivos estratégicos del programa y la idea es que puedan disminuir las brechas que se detectaron en el sector pesquero y también otro puntal fundamental es el apalancamiento de recursos para el adecuado desarrollo de estas iniciativas que están comprometidas en la hoja de ruta del programa o en esta carta de navegación. Bueno, efectivamente hay dos programas estratégicos regionales que funcionan acá en Aysén, uno es el PER ganadero y el otro es este PER pesca que ha tenido, por cierto, logros significativos. Hace un par de semanas se organizó una actividad masiva y bien interesante en la ciudad de Puerto Aysén con show para la gente, también educación vinculada a la importancia del consumo de productos del mar, por lo tanto se está haciendo un trabajo muy interesante, vamos a escuchar más de estos objetivos, de estos desafíos que se ha trazado la nueva gerenta del PER pesca, María José Montequín, con quien también abordamos otras materias. Bueno, el programa estratégico regional de pesca, Transforma Pesca Aysén, es una iniciativa de Corfo y del gobierno regional, es una iniciativa inédita y única a nivel del país, ya que es la única región que cuenta con esta iniciativa pesquera. Se enfoca principalmente en cuatro ejes estratégicos, el primero que tiene la finalidad de institucionalizar la gobernanza público-privada del programa, la sustentabilidad o sostenibilidad de los recursos, cuyo principal foco es fomentar la investigación en recursos pesqueros y en marea roja, y desincentivar la pesca ilegal, el eje estratégico de valor agregado, cuya finalidad es aumentar la comercialización de los recursos, diversificar los mercados, tanto a nivel nacional como internacional, y finalmente el eje de pesca artesanal, que tiene puesto su foco en la diversificación productiva, el fomento de la agocultura a pequeña escala, y el desarrollo y la potenciación de las áreas de manejo de recursos bentónicos. Bien, pues ahí escuchábamos a María José Montequín, la gerenta del programa estratégico regional Per Pesca, un proyecto interesante que está trabajando muy de la mano con las organizaciones de pescadores artesanales, que está generando encadenamientos, como ella lo ha mencionado, y que en definitiva está apuntando a hacer de la actividad pesquera a pequeña escala un ámbito productivo mayormente valorado, y que tenga una repercusión mucho más fuerte también entre los consumidores, entre las personas. De hecho, hay una política, país, en estos momentos, para aumentar el consumo de productos del mar, igualarnos al menos con naciones como Perú, como México, y por cierto que es un desafío tremendamente importante, que es parte de estas líneas que mencionaba María José Montequín. Vamos ahora a revisar algunas noticias de nuestro medio asociado, Diario El Divisadero, reiterarles que hoy día a las siete y media de la tarde hay una convocatoria para participar en una velatón, en recuerdo, en homenaje, en adhesión, a un hecho brutal, al asesinato de una pequeñita de un año y once meses en la localidad de Alerce, cercana a Puerto Montt, que ha generado, por cierto, un impacto en todo el territorio nacional. Ya se hizo una velatón en Chile Chico, y hoy jueves, a las 19.30 horas, en la Plaza de Armas, se va a replicar esta acción. También tenemos información de el decreto de prisión preventiva que determinó el juzgado de garantía de la ciudad de Puerto Aysén en contra de Pedro Alejandro Mancilla Vargas, un imputado por el Ministerio Público que la madrugada del domingo fue sorprendido en los momentos que prendía fuego a una casa habitación en la ciudad de Puerto Aysén que, sin duda, no era cualquier casa. Era el lugar de residencia del fiscal Pedro Poblete Viejo, fiscal adjunto de la ciudad de Puerto Aysén, y a la luz de los antecedentes, ayer miércoles, el juez de garantía de Puerto Aysén determinó dejar en prisión preventiva a este sujeto por la gravedad, entonces, de este hecho. Bien, pues, con eso estamos llegando al término de nuestro informativo. Les queremos agradecer, como siempre, su compañía y dejarlos cordialmente invitados a que a las 7 de la tarde nos reencontremos en el programa Punto de Vista. Hoy va a estar Eugenio Canales, dirigente regional de la UDI, con quien vamos a conversar de temas políticos, fundamentalmente la conformación del gabinete regional, que ya viene ahora en la segunda o tercera semana de febrero por parte del presidente electo, ya nombró a sus ministros, queda todavía nombrar a intendentes, intendentas, y, por cierto, a los equipos regionales de Ceremis y directores de servicios. Así que una conversación necesaria para ir conociendo también cómo se está trabajando desde Chile Vamos en torno a la instalación el día 11 de marzo del futuro gobierno. Y, por cierto, despedirnos y agradecer a nuestros amigos y auditores de la Radio Paraíso en el 90.9 acá en Coyhaique y de Sol Austral en el 97.7 en la ciudad de Chile Chico y sus alrededores. Mañana nuevamente nos reencontramos con todas las noticias desde Radio 45 Sor. Muchas gracias, que estén muy bien. Con el auspicio de Proveedores Integrales para la Oficina Punto Market Limitada Despacho para toda la región de Aysén y provincia de Palena Contacto al 672-24-1430 y ventas arroba punto market punto cl Hemos presentado Noticias 45 El punto informativo que crea opinión con la conducción de Hugo Araya Leiva La creación La creación La creación La creación CC por Antarctica Films Argentina